En marzo de 2015, el gobierno de Japón donó la suma de 60.897 dólares americanos a la Intendencia de Salto para la instalación de un centro de recolección de leche humana y la adquisición de un vehículo para su transporte. Considero muy significativa la creación de este centro, que aumentará la disponibilidad del Banco de Leche del Hospital Regional de Salto, apoyando el acceso de la leche materna donada a los recién nacidos que más la necesitan. Me alegra profundamente que la cooperación contribuya directamente con la salud de los bebés y a aumentar las probabilidades de sobrevida de los prematuros. La solidaridad de madres dispuestas en este caso a donar leche humana. Y no perdamos de vista, no perdamos del horizonte de que la alimentación, una buena alimentación, en los primeros días, en las primeras semanas, es la base del posterior desarrollo, del crecimiento, de la capacidad intelectual de esa persona, de ese niño, de esa niña que luego cuando crezca se convierta en un ciudadano de este departamento y de este país, tiene muchos sueños e ilusiones. Entonces colaborar y hacer posible que con este centro estemos permitiendo a estos niños y niñas de nuestro departamento y por qué no de otras zonas del país, estar colaborando en esos primeros días, en esas primeras semanas con la alimentación, significa también asegurarles el futuro.